Mira el motociciel de gato Rejando Bienvenidos ¿Cómo andas chabón? Bien vos Aguante el chivo carajo Te muero vos chicos Quizá tu dios No tome vacaciones No mira atrás Cuando castiga el hombre Y de cada elección Me dicta canciones Puede que hoy Me esté volviendo viejo Mi otro yo Me quiere niño eterno Y mis enemigos Me quieren bien muerto Maldita es La cruel vieja soberbia Me persigue Como fuego a la leña Será la humildad Que sale a mi tierra La paz Señor No será el llevamiento Ni al teador El ojo del sol Es el ego del hombre Que es maja La magia de Dios 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 Gracias por ver el video.